Antes de empezar un poco a intentar analizar ese conflicto generacional, sí que me gustaría intentar polemizar con algunas de las percepciones que en esta mesa hay sobre lo que es el feminismo. Vamos a ver si logro decirlo de una manera que se me entienda. Ahora, el feminismo es algo más que un movimiento social, algo más que un movimiento social. Y Carmen has dicho que el feminismo es una teoría, pero decir que el feminismo es una teoría es como no decir nada. El feminismo es una teoría política, es una teoría política. Por lo tanto, el feminismo en sí es una ideología que intenta transformar la realidad. Una ideología que toma como raíz prevalente, categoría prevalente de análisis, el sexo. Porque eso es lo que hay que desactivar, puesto que la categoría sexo ha sido una categoría a través de la cual las mujeres hemos sido discriminadas. Por lo tanto, es algo más que un movimiento social, es una teoría política. En esa genealogía que hemos retratado, que ha retratado, la mayor parte de ellas lo que hacían era una vindicación política. No solamente un movimiento social. El feminismo no es una monadología, no es monadológico. No somos monadas cada una de nosotras que estemos en una habitación contemplando desde nuestra propia ventana y viendo que según lo vivimos el feminismo no sucede de acuerdo a nuestras individualidades. Ni muchísimo menos. El feminismo nos comprende a todas. Nos comprende a todas. No tenemos una percepción, según nuestra individualidad, de cómo vivimos el feminismo. Porque entonces es un discurso absolutamente, vamos, es imposible realmente de estabilizar una mínima coherencia. No somos monadas. No vivimos, no deberíamos vivir el feminismo según como lo vivamos individualmente. Es algo más. Precisamente es algo más que nos suma a todas en una voluntad común, que es desactivar la categoría de sexo. Y eso no lo deberíamos olvidar. Y en cierto sentido, eso me permite enlazar con la polémica de ayer. A ver, yo decía que hace 18 años estuve aquí en Baeza. Tenía 30 años, por lo tanto era joven. Es importante quizás recordar eso, que la juventud no es un carácter permanente. Es decir, que eres joven y en un momento dado dejas de ser joven. Creo que es importante, porque tampoco nos vamos a ir parando en determinadas cosas como si fueran estables en el tiempo. Yo fui joven, tenía 30 años. Intervenía por primera vez públicamente en Baeza. Intervenía yo creo que por primera vez públicamente. Fue mi primera intervención en Baeza. Fue un taller sobre literatura y los buenos sentimientos. La literatura misógina, todas las novelas del siglo XIX. Tenía muchísimo miedo. Había gente mayor que yo en ese taller y yo era la que daba el taller. Y lo logré gracias a algo que es impagable, que fue la confianza de las mayores. Fue la confianza de Amelia Bancárcel, que siendo una no muy buena estudiante, hice la tesis con ella. O sea, confió en mí, pese a que mi currículum, o sea, mis notas no eran muy brillantes. Hablé públicamente en Baeza, gracias a que Carmen Olmedo, que nunca me había oído porque eran las primeras veces que intervenía públicamente. Sin embargo, confió en mí. Gracias a esa confianza de esa generación mayor, realmente tuvimos entrada de esa generación intermedia. Y quisiera, ahora sí, analizar políticamente a cada una de esas generaciones. Vamos a ver, si yo pienso en el feminismo de nuestras mayores, realmente de qué es realmente lo que han aportado, lo que realmente han hecho en esta historia de estos últimos 30, 40 años. Realmente tomaron los conceptos clásicos de ciudadanía, de elección y participación, y los analizaron críticamente. Y al tomar los conceptos clásicos de ciudadanía, de elección y participación, constataron que las mujeres difícilmente podíamos participar en la vida de lo público político, y que difícilmente éramos electas para los cargos. Son las mujeres que se dedicaron de manera activa a trabajar sobre lo que impedía el acceso de las mujeres al poder. Sus grandes aportaciones, y en ese sentido de las aportaciones de las feministas españolas, y además lo digo así más claramente, respecto de otras feministas, respecto de feministas europeas, o respecto de feministas americanas, fue una toma decidida por el poder, denunciaron así pues el techo de cristal, y denunciaron así pues, y trabajaron de manera activa en las cuotas y en la paridad. Eso es lo que les debemos realmente a nuestra generación de las mayores. Que gracias a ellas, las mujeres participamos de manera activa en la vida de lo público político, porque trabajaron de manera muy decidida por las cuotas, y denunciaron el techo de cristal, que impedía que las mujeres accediéramos a esa cúspide de la pirámide. Eso es lo que les debemos. ¿Qué han logrado? ¿Qué han logrado? Pero también tenemos que ver cuáles son sus loros. Pues realmente no han logrado el poder que se merecían. No lo tienen. Pero han logrado algo que es muy importante. Han logrado autóritas. Puede que no tengan poder, pero sí tienen autóritas. Ese reconocimiento a esa generación que, insisto, se dedicó a analizar los elementos clásicos de la ciudadanía, las categorías clásicas de la ciudadanía, de elección y participación, decidió la nuestra, la generación intermedia, ese sándwich generacional. ¿Y qué hicimos nosotras? Creernos de manera activa. Fuimos realmente las que nos creímos que podíamos realmente dar sentido a la ciudadanía plena de las mujeres. Fuimos la generación que nos creímos que por primera vez íbamos a ser elegidas para cualquier cosa que se nos ocurriera ser, y que además íbamos a participar de manera plena en cualquier espacio de lo público político. Por lo tanto, continuamos, continuamos de alguna manera, la agenda de nuestras mayores. A mí me gusta decir, de mi generación, que somos revolucionarias de herencia. Y no lo digo en un sentido peyorativo, sino lo digo en el sentido de que nos creímos firmemente. Todo lo que tenía que ver con lo público político y con la idea de completar una ciudadanía plena, de dar sentido a la ciudadanía plena basada, insisto, en los conceptos clásicos de elección y participación. ¿Y qué aportamos? Pues al principio aportamos nuestras energías, porque nos creíamos ese mundo. Y luego aportamos nuestra desconfianza, porque vimos que ese mundo que se nos ofrecía se nos estaba negando. Y aportamos la desconfianza y entonces empezamos a denunciar las trampas. Eso es lo que mi generación, nuestra generación hizo. No, denunciar las trampas que anidaban en las cuotas, denunciar las trampas que anidaban incluso en la paridad, porque enseguida tomamos conciencia de que tras esos, digamos, espejismos de elección y participación, lo que nos sucedía a las mujeres es que nos intercambiaban de la manera más vergonzosa. Así que también, aparte de la generación sandwich, somos la generación de las intercambiables. Pero aportamos eso, denunciamos la trampa que se escondía en los aspectos cuantitativos y empezamos a pedir calidad. Denunciamos la trampa del mujerismo. No queremos mujerismo, queremos feminismo. Y nos llevamos todas las tortas, porque las frescas estaban. Y querían mujerismo. Y querían mujerismo. Y nos llevamos esas tortas. Y las seguimos padeciendo. ¿Qué denunciamos? Denunciamos hasta la trampa de los objetivos de desarrollo del milenio. Por favor, si nos hemos pasado en los últimos años denunciando. Y ahora dejadme hacer un minutillo de... Me voy a ir en un colateral. No os llama la atención. Vamos a ver. Agenda básica del feminismo. Que yo creo que esta, independientemente de cualquier otra consideración, vamos, tiene que ser compartida intergeneracionalmente. Agenda básica del feminismo. Derechos educativos. Derechos económicos, derechos sexuales y derechos políticos. Ok. Bien, pues ya tenemos un punto de encuentro maravilloso. Ahora a ver cómo se modula. A ver cómo se modula. No os llama la atención que en los países... Voy a decirlo así. Que suene a lo mejor muy mal. Que en los países que han estabilizado las democracias desde finales del siglo XIX y principios del XX. El logro de la agenda básica ha sido gradual. Esto es, empezamos por la educación. Parece lo más sensato. Seguimos por los derechos económicos. Esto es, el acceso de las mujeres al mundo laboral. Empezamos a pegarnos de tortas con los derechos sexuales. Pero aún así, podemos decir que los tenemos. Y la última batalla fue la paridad. Países en vías de desarrollo. Primavera árabe. América Latina. Qué curioso. Que de la agenda básica se coja aquello que nos ha costado a las mujeres que hemos vivido durante años y años en democracia. Lo que más nos ha costado la presencia política de las mujeres en los parlamentos. Y como de la credulidad, me pasé a la desconfianza por esto que hemos vivido. Tengo tendencia a pensar que esa ocurrencia de las mujeres en los parlamentos, en vías de desarrollo, puede tener una finalidad positiva, pero también puede tener una finalidad muy reactiva. Porque si algo sé, y tengo por experiencia América Latina, es que en América Latina, las mujeres, muchas de las mujeres, que se están colando en los parlamentos, llevan una agenda reactiva. Llevan una agenda contraria a la agenda de la igualdad. Son mujeres que interrumpen los derechos sexuales. O sea que planteémonos que si la agenda en los países en vías de desarrollo empieza por el final, ¿cuál es la finalidad última? Porque a lo mejor puede ser interrumpir la otra parte de la agenda feminista. No lo sé. Solo digo que como soy de la generación de la desconfianza, pues yo la planteo. Observemos lo que sucede. Tenemos que observar lo que sucede. Y ahora, las generaciones más jóvenes. ¿Cómo nos ven? Voy a empezar por cómo nos ven. Porque, hija de arma, ironías del destino. ¿Cómo nos ven? Nos ven como las representantes del feminismo institucional. Ahí va Dios. Y encima digo lo del feminismo institucional. Porque encima se dice en un sentido peyorativo. Ojalá tuviéramos feminismo institucional. Ojalá lo hubiéramos consolidado. Ojalá yo fuera representante del feminismo institucional. Ojalá lo fuera. Hemos desarrollado políticas de igualdad. Es cierto que han sido de un gran avance. Por favor, no neguemos eso. Pero no hemos consolidado a nuestras feministas en las instituciones. Entonces, ojalá, ojalá yo fuera una representante del feminismo institucional. Espérate, espérate un segundo. No, pero... No, 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 pero... El tono es que yo me siento... No, perdón. Ah, pero es que soy así. No, no, no. Soy así. Escúchame, pero... Soy así. No, no, pero... Soy así. No, no, pero... Soy así. No, no, pero... Perdón, hazme un momentito. Perdón. Perdón. Ay, bien. Vamos a ver, una cuestión. Mira. Déjame, déjame. Eso ya sí. En serio, te lo juro. Mira, mira. Lo que sí, que yo entiendo que pueda ser así, pero la manera de empezar es que no fácil. Bueno, pero ahora lo hablamos. Pero escúchame, ahora lo hablamos. Es que mira, no hay una cosa peor que cuando tú tienes una línea argumental y estás en su exposición que la cortes porque es que es un problema para el que la tiene, que tiene que remontar. No te preocupes que luego vas a poder... No pasa nada. ...que tú consideres oportuno. Pero deja que termine por lo menos, más que nada, por no romper ese distinto. Y es un discurso que es que al ponente le cuesta, a la ponenta en este caso le cuesta un montón de trabajo poder seguir la línea. Te lo pido por favor. Mira, absolutamente no pasará de en serio. Soy así. Me lleva la pasión y me lleva la pasión sobre todo en una cosa como esta del feminismo institucional porque realmente en estos tres últimos años, cuatro últimos años, he tenido que oír esa expresión en un sentido muy peyorativo. Muy peyorativo. Se designa de una manera muy peyorativa y me hubiera gustado que hubiera sido realmente un logro. Pero es como nos veis. Es como nos veis, ¿vale? Es decir, yo no digo que seas tú, sino en general. Por favor, tranquilidad. Bueno, pero esperad un poquito. Vamos a que termine, por favor. Tranquilidad. ¿Vale? Tranquilidad. Y luego vamos a poder tener tiempo para hablar y discutir. Quisiera meter un poco de concepto aparte de pasión. Si las mujeres mayores, si la generación intermedia nos articulamos en torno a los conceptos clásicos de ciudadanía, de elección y participación, creo que el gran problema de las mujeres jóvenes es que una vez que hemos llegado a dar sentido a esa ciudadanía, es de aquí que la ciudadanía cambia de lugar. La ciudadanía ya no pasa por la elección ni por la participación, sino que la ciudadanía pasa por la identidad y el reconocimiento. Y ese es el gran problema, desde mi punto de vista, al que os enfrentáis las mujeres más jóvenes, a los conceptos de identidad y de reconocimiento. Y creo realmente que los tenéis que enjuiciar muy críticamente, porque si los asumís sin una perspectiva crítica, tengo que decir que bajo el concepto de identidad anida en muchas ocasiones aspectos muy reactivos para la libertad de las mujeres. Por lo tanto, yo creo que cada generación tiene su tarea, la vuestra es, de alguna manera, analizar críticamente, insisto, este nuevo ideal de ciudadanía que se nuclea en torno a las categorías de identidades de identidad y de reconocimiento. Porque si no se hace críticamente, no vale. No vale que porque una mujer exprese que su identidad cursa de una manera muy determinada, puede ser que esté interrumpiendo. No vale. No vale el argumento de es mi identidad, es mi elección. No vale. No vale. Porque posiblemente, entonces, en lo que se pueda caer es en una especie de mujerismo salvacionista. Y con esto lo dejo. Pues es una pena.